Tengo calocha, eso tengo calocha, 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 tengo si estuviéramos debajo de tu mocha Calocha, 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 calocha Vamos a coger sol desde temprano, estoy más hincha que un italiano, vamos a quemarnos como un africano. Calor en el cho, 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 cho. Tengo calocha, que eso, calor en la chocha, eso. Tengo calocha, calocha, como si estuviéramos debajo de tu bolsa. Tengo calocha, soplamela, 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 sopl Tengo calor, ya calor en la show, como si estuviéramos debajo de tu bolsa.